ahora miren mi gente, el coño que se les zafó a Manolo para mí que se les zafó, Manolo estaba exalto para mí que Anavera y Alberto tenía razón ellos no tenían su... su quille de viejo amigo tanto Juan Carlos Gilbert porque Manolo no es fácil Juan Carlos es más pacífico tiene clase Juan Carlos se ganó mi respeto Juan Carlos en Politiquiando el revés como le contestó a Anabel como le contestó a Manolo Osuna se ganó todo el respeto desde que hice la expresión de solidaridad con Isaura me extrañó eso de Manolo no entran a toditos nosotros y entrábamos coincidencialmente y cuando entrábamos oye dice Manolo que dos ricos de este país le dijeron que le van a meter mano y esa noche reunido con uno de los ricos más importantes de este país y como la semana reunido con Don Antonio y como Manolo un veterano así comete esa pifia un veterano porque Manolo es un veterano y que se maneja tú no me has respondido primero respóndeme no me consta Manolo esta coincidencia no me consta Manolo de un grupo de cuentas falsas que tú no tienes el valor de decirlo pero yo sí cuentas falsas que coinciden él acabando de entrate y tú a esta cuenta te entran y tú dices pero tú a esta cuenta tú a esta gente vamos a poner que hay coincidencia a mí no me consta que sea algo dirigido claro porque tú no lo has vivido y que Dios te libre te cruzaste para el otro lado y lo vas a vivir lo vives como lo vivió Brito y casualmente cuando él volvió dejó de vivirlo qué coincidencia ¿no? ¿qué te parece? tú recuerdas los incontrolables de Balaguer son fuerzas incontrolables pero se descontrolaban con los adversarios de él no se descontrolaban con la familia de él te voy a poner un ejemplo que van a ver lo maneja eso dentro de la plataforma está Vitaly Vitaly tiene el famoso Team Vitaly que es una fuerza incontrolable para nosotros el famoso Team Vitaly en el Madison esa gente comenzaron a vocear Manolo y yo sé que eso no es dirigido por Vitaly eso no es controlado por Vitaly son fuerzas naturales bien las fuerzas naturales casualmente porque yo entiendo que si son fuerzas naturales cuando yo entro a la cuenta esa fuerza tiene que tener publicaciones tiene que tener seguidores ¿verdad? ah eso sí no si no son bots ustedes que saben porque yo no sé de tecnología bots son qué? ok bots bots ¿y quién la activa? ¿la activa uno solo? se activa por un comentario el teutero automático lo activa no ¿tienes cinco minutos lo mismo Manolo? no no porque no tiene la respuesta pero no la puede decir no 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 él tiene la respuesta pero no la puede decir a mí no me consta eso a mí no me consta eso Manolo no 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 a ti no te puede constar ¿tú sabes por qué? porque tú estás de ese lado cuando cruces te va a constar bueno pues vamos a esperar que yo cruce cuando Dios te libre pues espérate yo sé que tú no puedes cruzar tú ahora no puedes cruzar puedo cruzar no tú ahora no puedes cruzar y lo sabes la vida da mucha vuelta Manolo no la vida da mucha vuelta tú no puedes cruzar por este rato lo que pasa Manolo es que si yo si yo terminase mi relación con Santiago nunca lo voy a adversar ni lo voy a criticar porque yo cuando igual que si fuera una mujer un amigo un socio o un trabajo cuando yo salgo de ahí nunca voy a salir a debaratar a esa gente como tampoco lo he hecho contigo ni lo voy a hacer perfecto entonces como yo no lo he hecho contigo yo estoy de baratea no 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 igual tú sabes por qué tú no me acabas pero sabes por qué tú no me acabas porque no tengo nada con que acabarte y por qué yo no te acabo a ti porque tú no tengo razones porque acabaste a ti si tú lo que haces fuiste conmigo leal puntual y tú conmigo entonces cuál es el tema no dividió algo lógico que no dividió ni no dividió Manolo no dividió dejamos elaborar juntos pero no hay ninguna división ok ok a ti vamos a elaborar juntos cuál es la división claro que si ustedes tienen una cosita los dos no porque él y yo quedamos bien porque por el gran ser humano posible y la nobleza posible de ser humano que es Juan Carlos pero yo estuviera aquí pero yo estuviera aquí porque tú eres bien polite y tú eres un empresario no 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 nada de eso él no está aquí por eso nada de eso él está aquí porque yo no como él que es su cosita yo lo entiendo hasta que Manolo cruzó una línea roja yo le dije a la gente no le hagan caso Juan Carlos está diciendo eso Juan Carlos le gusta su chino de sonidí él dijo eso Manolo que yo cruzó una línea roja ¿cuál fue esa línea roja? él entendió que era una línea roja el hecho de yo expresar solidaridad con Sara no 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 él entendió que eso era cruzar una línea roja no asumió una posición yo no sabía cuál es que yo tenía una línea que no podía cruzar asumió Manolo asumiste una posición y yo la validé asumiste una posición noble pero asumiste una posición que generaba un conflicto de interés ¿cuál es la bendita? la dificultad de entender eso generaba un conflicto de interés pero es que nadie eso no está complicado Juan Carlos pero eso no está complicado nadie está diciendo que no lo entiende no no espérate hermano un momento de un tema legal y mediático tú asumes una posición noble pero asumes una posición que genera un conflicto de interés donde el dueño de esa plataforma dice por favor en medio de esto con todo su derecho dice por favor y lo dice y tú también lo dices entonces cuál es el problema cuál es la lógica escúchame debo aclarar espérate no no porque yo no he dicho yo no he dicho tú oye esto debo aclarar porque hay que aclarar esto cerebro prestado pide que te presten el cerebro tres minutos más para que entiendan porque el cerebro prestado le prestan una recarga que le dan de cerebro no entiende entonces hay que aclarar las cosas bien ajá he dicho y he repetido Santiago Matías que hay cosas el programa sobre Santiago tiene todo el derecho el programa sobre Santiago tiene todo el derecho a decir quién entra y quién no a su edificio ¿sabes por qué? su edil claro eso está vale yo no lo veo mal y cuando Juan Carlos me dijo y decidió no Manolo es mejor y hablamos y dejamos la cosa no 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 está bien estoy de acuerdo porque lesionaba además yo no me iba a arriesgar como lo he dicho yo no me iba a arriesgar a que él me ridiculizara oye cómo que yo llegara al edificio y un seguridad me humillara y lo grabara y después lo pusieran en la noche y después en la noche lo pasaron miren ahí lo que le hicimos y lo pasaron en todos los programas de ellos y dieran vida mira Manolo como le han hecho a Nelfa coño tú lo sabes a Nelfa le han repetido mil veces a la calientaciento pero le grabaron una expresión humillante esa eso es inhumano me gustó esa chicha me gustó pero Gilbert no se le quedó callado a Manolo Gilbert se emburujó con una culebra